Hola, soy Juan Corrienda y quiero darte la bienvenida como responsable a la asignatura de metodología de investigación dentro del máster de atención a las necesidades educativas especiales en las etapas de infantil y primaria. Decir que la asignatura de metodología forma parte de uno de los pilares esenciales y básicos del itinerario formativo que vas a realizar porque no solamente os va a dotar de las capacidades, de las habilidades, de las destrezas y del conocimiento necesario para afrontar con éxito un trabajo de investigación en lo que va a formar parte finalmente vuestro trabajo de fin de máster que supondrá el colofón a la formación que vais a recibir, sino que os va a permitir también de llevar a cabo investigaciones en vuestro ámbito profesional dentro de las aulas educativas. En primer lugar, quiero comentaros cuáles son los objetivos que nos hemos marcado dentro de esta asignatura. Se trata de una asignatura de carácter general que dotará de las habilidades necesarias a vosotros estudiantes para poder afrontar con éxito vuestro TFM. Es una asignatura que está basada principalmente en herramientas. Al finalizar la misma, el estudiante, vosotros sabréis hacer una búsqueda bibliográfica que os va a permitir recopilar la información necesaria para diseñar y justificar vuestras investigaciones. Aprenderéis a diseñar proyectos de investigación. Adquiriréis conocimientos y habilidades para la comunicación de resultados de investigación. Vais a adquirir además competencia para el manejo de determinadas herramientas de análisis de datos tanto a nivel conceptual como mediante el uso de determinados software estadísticos específicos de que tendréis disponibilidad dentro de la parte de MyApps que forma parte de las licencias que la universidad tiene y que vosotros como estudiantes podéis hacer uso de ellos. En cuanto a los contenidos en los que vamos a trabajar en esta asignatura, están divididas en siete temas. El primero de ellos va a ser un repaso a la recuperación de información y creación de lo que es el repertorio bibliográfico, es decir, aquella parte que tenéis que revisar para saber dentro de vuestro trabajo de investigación qué es lo que se ha hecho previamente. Sería pues el estado de la cuestión. Después, en el tema dos, vamos a hablar de los distintos diseños de estudios científicos que se pueden abordar. En el tema tres, vamos a aprender a cómo se diseñan cuestionarios con calidad para saber que estamos recogiendo la información relevante dentro de cada uno de ellos. En el tema cuatro, ya nos vamos a meter más con las herramientas propias de análisis, hablaremos de una forma muy básica de lo que es estadística descriptiva univariante y bivariante y utilizaremos aquí los problemas informáticos de los que vamos a hacer uso a lo largo de esta asignatura. En el tema cinco, hablaremos de la introducción a la investigación cualitativa, un aspecto muy importante porque se va a centrar de cómo podemos trabajar cuando realizamos entrevistas y grupos de discusión y cómo podemos analizarlos desde un punto de vista objetivo y que nos sirva como parte de nuestra investigación. En el tema seis, veremos cómo podemos hacer lectura crítica de artículos científicos para extraer lo esencial de cada uno de ellos y quedarnos con lo relevante. Y en el tema siete, que ya va a estar más relacionado con vuestro trabajo de fin de máster, vamos a trabajar cómo se tiene que elaborar y cómo se tiene que presentar un protocolo de investigación. En este tema, también haremos hincapié en algunas herramientas estadísticas que nos van a ser muy útiles para poder llevar con éxito dichos trabajos de investigación. Por último, y creo que es esencial comunicaros dentro de esta presentación, es la evaluación que vais a tener de cara a esta asignatura. Esta evaluación de la misma se va a dividir en varios bloques. En primer lugar, las actividades propuestas por el docente, un requisito imprescindible para superar la asignatura. Cada una de estas actividades se va a calificar sobre diez puntos, siendo necesario obtener un cinco para considerarla aprobada. Se obtendrá después una nota media de todas ellas una vez finalizadas para concluir en una nota final de este apartado práctico. Las actividades prácticas equivalen al 30% de la nota final de la asignatura. Además, está previsto la realización de una serie de cuestionarios propuestos para cada uno de los temas. Estos cuestionarios constarán de 20 preguntas, tipo test, de verdadero o falso o de respuesta múltiple, para cada uno de los temas de la misma. Para superarlo, es imprescindible alcanzar un 60% de aciertos en cada uno de ellos. Cada error, recordad que va a restar un acierto. Por lo tanto, además de elaborar o de superar todos y cada uno de estos cuestionarios, debéis de hacerlos por separado, cada uno de ellos. En caso contrario, no se va a efectuar la media ponderada. Esta parte equivale al 30% de la nota final de la asignatura. Por último, y para concluir, se realizará un examen final de la asignatura que constará de alrededor de unas 40 preguntas, tipo test, de verdadero o falso o de respuesta múltiple. Para superar la prueba, es necesario alcanzar un 60% de acierto en esta prueba final, lo cual implicaría haber obtenido un 6 sobre 10, al menos un 6 sobre 10. Cada error, recordad que resta un acierto. Este examen final equivale al 40% de la nota. Todos los porcentajes obtenidos se considerarán de forma sumativa una vez hayan sido superados todos los elementos de evaluación descritos de manera independiente para obtener una calificación que será la suma del 30% más el 30% más el 40% de cada una de las partes. Es indispensable superar todas y cada una de ellas para poder aprobar la asignatura. Además, es muy relevante que se tendrá en cuenta la ortografía y la redacción. Cada tres faldas ortográficas, se restará un punto al trabajo en cuestión. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de elaborar todas y cada uno de los trabajos de redacción o de ensayo que se van a proponer a lo largo de la asignatura. También vamos a contar como algo positivo la originalidad de los trabajos que realicéis, además teniendo en cuenta de que el plagio se supondrá, en este caso, un suspenso automático de la asignatura. El suspenso de la asignatura en la convocatoria ordinaria significará recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria de junio, en las fechas que se establezcan y según los criterios de cada uno de los docentes, en este caso los que vienen especificados en la misma guía. Sin más, quiero una vez reiteraros la bienvenida a esta asignatura. Creo que el aprendizaje de ellos os va a servir y os va a ser de utilidad en vuestra elaboración, no solamente, como decía al principio, de vuestro TFM, sino además a través de los trabajos que vais a poder realizar de investigación en cada una de las obras. Espero que os sirva de utilidad y bienvenidos a la misma.